El Caimán de Oro Sí, invitados especiales como Carlos Yustre, Lorenzo Balta También Wilson Lázaro, Tati Zayn Jesús Enrique Sánchez, el popular Culebrón Y este invitado Germán Rangel Ay, también recuerden que por ahí cerquita también viene el Chalán de Oro Ya voy a enrollar mi trampa para romper esta zaranda Para romper esta...